Si quieres sentir el gozo, que sientelos, aleluya, a la voluntad de Dios y deja de hacer la tuya, a la voluntad de Dios y deja de hacer la tuya. Y otra copia en el Pedro como pie en el principal. Y otra copia en el Pedro como pie en el principal. En este calocito lo técnico, en este grito en tu corazón, en este calocito lo técnico. 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 ¡Aleluya!